viaja con confianza y organiza tus eventos con la certeza de que tus grupos están protegidos bajo los más estrictos estándares de higiene y desinfección los nuevos protocolos del área de montajes han reducido sus capacidades aplicando la sana distancia ahora en el montaje tipo escuela sólo se permiten dos personas por tablón en banquete en vez de 10 personas ahora son seis comensales y en media luna antes eran ocho y hoy son cuatro posadas ha implementado un exhaustivo programa de sanitización que garantiza que sus procesos y servicios están libres de convite 19 por lo que tú y tus grupos pueden viajar con confianza de la mano de posadas no 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 no